Tras la tempestad llega el momento de arreglar daños y eso es lo que ha hecho un grupo de voluntarios convocados por redes sociales que armados con guantes se han dedicado a recoger los restos de plásticos y basura que ha dejado la riada. Tomemos conciencia de todo esto, eso para empezar. Y segundo, que las autoridades competentes pues se mojen, se mojen de una vez y hagan algo. El lecho de la Rambla estaba lleno de plásticos de invernaderos que mezclados con el barro era casi imposible recuperar. Los voluntarios han recogido numerosas bolsas de basura con botellas, garrafas de plaguicidas y hasta muebles viejos. Y todo al borde del mar, justo en la desembocadura de la Rambla, donde comienza la pradera de Posidonias declarada Monumento Natural de Andalucía.